Hola buenos días mi gente Aquí podemos observar y mirar La calidad de motorista que tenemos en nuestro país Estamos mirando Ahí están los Las placas de los carros que tenemos Estamos viendo la dificultad Que hay Con esta gente estamos dándonos cuenta Lo que está pasando Hay tres líneas de vehículos Están haciendo Lo que está haciendo la gente Haciendo tres líneas de carros Aquí vamos a rumbo a San Miguel Y el tráfico está bien pesado Pero estamos dándonos cuenta Que es demasiado La imprudencia De todos los conductores Es cierto que tenemos que llegar A nuestro destino Pero tenemos que ser un poquito más responsable En lo que En lo que hacemos Porque vamos exponiendo la vida De todos los conductores De todas esas personas Que van Aquí Al volante Porque pues este La imprudencia de un De un conductor Puede Puede provocar un accidente Lo que está aquí Donde vamos Nos dimos cuenta Que ya ahorita Que la policía Empezó A caminar Y nos damos cuenta Que aún continúa ¿Verdad? La gente Despegándose Saliendo En sentido contrario Entonces Pues esta es la Esta es la La verdad De lo que estamos viviendo La Bien Nos damos cuenta Que este va en sentido contrario Encontrándose con otros Con otros Carros Y prefieren Los otros carros Estar haciendo Haciendo ¿Cómo se llama? Más tráfico Porque viene vehículos Allá En lo que es En lo que viene Lo que vienen De allá De San Miguel Hacia la Unión Aquí estamos Este Por este Por lo De donde Estábamos Este Viviendo Este Este tráfico ¿Verdad? Pero eso tampoco Nos da La 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 garantía O Lo da La facultad De venir En sentido contrario Metiendo Este Haciéndole más tráfico A los demás carros Vemos Este Que Aquí podemos ver Que viene un carro Enfrente Y miren Ese otro carro Miren Ese otro carro ¿Dónde va? Esto Este La 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 disciplina Desgraciadamente Esta es la disciplina Que Que tenemos En nuestro país Entonces Porque Yo he manejado En otros En otros países México Guatemala Y Estados Unidos Y nunca Hemos visto Bueno México Es bastante Corrupto Pero miren Miren Ese taxi Miren Ese otro Ahí vienen Los carros Allá En sentido Contrario Metiéndosele Para que Cualquier persona Puede Golpearlos Porque Porque se meten Obligadamente Miren Miren Ese otro Miren Lo que van Haciendo Miren Desgraciadamente Este es lo que Este es lo que Lo que hay Aquí En el país No vemos Un policía De tránsito No vemos Un policía De tránsito Llamándole La atención Ni al taxi Ni a los carros Porque ya Hicieron fila Los damos cuenta Que van En sentido Contrario Todos Entonces Lastimosamente Esa es la La verdad Que Que vivimos Día con día Aquí Si lo damos cuenta Vienen más carros Miren Todos los carros Corriendo En sentido Contrario Y respetando Toda la Todo El reglamento Verdad De lo que Es este Miren No solo Es uno No solo Es uno Son Demasiados Los que Estamos Están haciendo Esto Entonces Como ciudadano Y conductor Le pediría A A la policía Que en realidad Puedan Hacer algo ¿Verdad? Para que esto No esté sucediendo Porque Esto se ve A diario Se ve A diario Miren Va en sentido Contrario Va en su Velocidad No le importa Lo que es la De más gente Va otro carro También Entonces Así de fácil Allá vienen Los que vienen Correctamente Y tienen que Hacer tráfico Por el motivo De que Ellos van Este Miren Miren Esta persona Miren 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 lo que Podemos hacer Miren lo que Está provocando Entonces Ahí la policía De tránsito ¿Dónde están? Miren Dónde están Estas personas Viene el tráfico De allá para acá Ellos están Allí ¿Dónde está La policía De tránsito Que 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 los Que lo garantiza Pero Quieren poner Esquela Por cualquier cosa Pero Estas cosas Ya son Demasiada Gran Demasiado Con demasiado Peligro Son demasiado Una infracción Muy grande Para que Estas personas Estén actuando De esta manera Y No vemos Aquí Hay veces Que porque Trae un vidrio Oscuro Quieren hasta Decomisarle El carro A las personas Y estas Las infracciones Son más grandes Y son mayores Y no vemos A ningún policía Aquí Estamos viendo Que todos Se van saliendo De la línea Miren ese carro Va en velocidad Va en sentido Contrario Y Entonces Para esto Yo pienso Que Es que Necesitamos La A esa seguridad Verdad Que le llamamos Nosotros Miren estos Miren estos vehículos Miren el taxi Miren los camiones De carga Que no tienen No tienen Miren Miren todo eso Entonces En realidad Que Que nos garantiza Verdad Que nos garantiza Que garantía Tenemos Ahí Se están desviando Para ir a hacer Tráfico adelante Salir adelante Miren No solo es uno Entonces Ya tenemos Que ocho minutos De estar grabando Porque vamos Conduciendo También aquí En el En la línea Miren lo que Está haciendo Esta persona Miren Miren lo que Está haciendo Ahí están Las placas Del carro Mira Ya viene El otro hombre Peleando Porque Y con justa razón Miren lo que Están haciendo Será En realidad Está correcto Lo que están Haciendo Estas personas Me siento Bastante Indignado Por la forma En que Esta gente Hace Las cosas A su manera Solo Porque trae Un carro Más o menos No les importa Pasarle sobre La cara A cualquier otro A cualquier otro Vehículo Ir respetando Siempre Las reglas Del tránsito Porque Yo entiendo Muy bien De que Todo esto Se tiene que respetar Pero aquí Debería haber Un puesto Un oficial Verdad De policía Para que ponga Órdenes En lo que Está sucediendo Así es De que No sé Si estaré Mal yo O estarán Mal a las Personas Que Aquí Estamos viendo Que A mis espaldas Está un carro Pegado Y entonces No puede No puede avanzar Porque viene Otro Ya terminó El tráfico Aquí Y a él Empezó Su marcha Ahí va Ahí están Las placas De los carros De esas De esas Personas Entonces Es un algo Miren Miren Esa moto Miren Esa moto Casi choca Con el Con el Con el Taxista Porque el Taxista Lleva Ahí viene Toda la línea De carros En sentido Contrario Miren Otros Agarran Allá Se desvillan Y esto Continúa Y viniendo Tráfico Enfrente Entonces Vamos Miren 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 Estas Personas Miren Estas Personas No 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 encuentro No encuentro La palabra Correcta Para descifrar Para decirles En realidad Que es Lo 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 abusivo Que son Esta gente Al volante Y Andan manejando Aquí en las calles Viene gente En motocicleta Viene gente En su Carril Que le pertenece Circular Y ellos Están invadiendo Los demás carriles Solo por la Simple y sencilla Razón Que no pueden Esperar Este Un minuto No pueden Esperar Entonces Siguen Haciendo Más Tráfico Porque Todo esto Lo que hace Este Es hacer Tráfico Y poner En peligro La vida De De las Personas Que están Aquí Las demás Personas Que están Al volante Porque Los que vienen De allá Para acá Y vienen En su Carril Correcto No tienen Por qué Quitarse A un lado Solamente Porque A mí Se me Antojó Aventarme Aquí Por donde Por donde Yo quiero Manejar No más Porque Soy prepotente ¿Verdad? Entonces Así De Así Estamos Esta es la realidad Que Que vivimos Aquí Que estamos Viviendo Aquí En lo que es El Salvador Con lo que es Así es La gente Para Para manejar Y entonces Y Y son Miren Todo esto Así es De que Les hacemos Un llamado A las autoridades Y que Dios bendiga A cada uno De estos conductores Si les gustan Los videos Suscríbanse Al canal El Salvador Mejorando Vidas Y Activen La campanita Compartan Los videos Denle like Hermanos Aquí estamos Trabajando Siempre Para ustedes Que Dios Me los bendiga A cada uno De sus seguidores Sigue Sigue Gracias.